En la calle Vistalmar y Mexicali de la colonia de Los Ángeles en Rosarito se encuentra una banqueta que lleva más de 20 años con la misma problemática que son las raíces de un árbol que está dañando cada vez lo que es la banqueta, así mismo expandiéndose los daños a un estacionamiento de un local. Pasan unos años y aún no hay una decisión de hacer algo, locatarios se encuentran preocupados debido a que temen que las mismas raíces dañen tubos o inicien con fugas por la misma problemática, lo que pidan la pronta respuesta de la autoridad correspondiente para solucionar este problema y evitar que se expanda más de lo que se está haciendo. Con imágenes de Brian Barreda para CNR Televisión.